Aparte señores, al final el estreno del video, así que quédense ahí en su pantalla, esto es PLOS, tu canal realmente interactivo. Gracias, gracias, gracias hermano por darnos el apoyo y por la oportunidad de mostrarle al público todo lo que estamos haciendo, mostrándoles nuestro trabajo más reciente que es por un beso tuyo. Y aquí tenemos el video, el video musical fue trabajado en la ciudad de Miami, con modelos de Colombia, hay una polaca también, hay gente de los Estados Unidos, hay modelos de Centroamérica también. Y bueno, la verdad que tratamos de reunir un poco de cada cultura en este video y tratar de mostrarle lo alegre que es el ritmo, que es el sol. Gracias. 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 Gracias a Dios. Gracias a mi compañera que me apoya en los proyectos. Yo canto en todo. No entiende. Yo canto en el soca,ck, re回來 español, romántico, acabamos de hacer con Haitianos. O sea, lo que queremos somos música, es porque la música fluye, ¿verdad? Nosotros no hacemos música a pesar de que no queremos estar en este talio, queremos ir para este tipo. Nosotros somos música para todo el mundo, cada cual se identifica con la banda. Hay gente que le gusta oírme cantando, danzar, hay gente que le gusta oírme cantando romántico. Hay gente que le gusta oírme cantando el gestón, hay gente que le gusta oírme cantando con él. O sea, tratando de complacer, cosa que es muy difícil a todo tipo de personas, ¿verdad? Yo soy muy alegre, yo soy una persona alegre, a veces me aparento eso, porque como ven, todo sirve de serio y la verdad es que soy un poco venoso, no soy tan en cronco, soy una persona alegre. Y que me gusta lo que hago, me gusta mi música, y me gastimo mucho a mi amistad, ¿verdad? A Eli, a Machandalla, a mi hermano Baldo, a Jan, a Nayo, a Tania, toda mi familia de Panamá Music, para mí soy como familia. Mi familia anda en Colón, lejos y nosotros también en extranjeros, así que lo que está aquí de mi familia, mi esposa, mi hija, es mi familia. Mi familia, si yo soy como55, mi gente, mi��, mi hija, es mi familia. más reservado, más tranquilo, enfocado en lo que quiero y la verdad que impaciente, que es uno de mis grandes efectos, soy muy impaciente. Cuando yo, desde que yo tengo buzo de razón, tenía aproximadamente 5 años, yo vivía en veranillo y mis tíos se dedicaban a cantar, conectaban los micrófonos y todo eso, comenzaban a... desde ahí, yo estaba ahí pegado a ellos, ya yo veía ya la curiosidad por la música, recuerdo que mi mamá me decía, te vas a estudiar que estás ahí pegado haciendo que... ¿me entiendes? Así que yo no creo, no me imagino haciendo algo. Te vas a respirar, tu amor no puede faltar, si tú no estás conmigo dime a quién voy a andar, tu calor no puede faltar, porque si yo te tengo dime ayer. Baby, por tu amor, soy capaz de llegar hasta la muerte, si llego a perderte. Por tu amor, soy capaz de llegar hasta la muerte, si llego a perderte. Bueno señores, y me agarraron de sorpresita aquí, divirtiéndome un rato en Space Play World. ¡Gracias, señor!